Muy buenas tardes a todas y a todos. El señor Presidente de la Nación toma ubicación en el estrado, nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricios. Nos encontramos entonces en Parque Patricios, ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde hoy se lleva a cabo el acto de entrega de viviendas del desarrollo urbanístico Estación Buenos Aires, asignadas por las modalidades de sorteo general y a través de un proceso de cogestión con la CGT y la CTA. Se trata de la entrega de viviendas más importante de Procurear, en la que 141 familias recibirán las llaves de sus nuevos hogares. Encabeza este acto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompaña el señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Se encuentran presentes autoridades nacionales, legisladoras, legisladores, los señores secretarios generales de la CGT, la CTA y demás representantes sindicales, vecinas y vecinos de este desarrollo urbanístico. En el inicio de este acto invitamos a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Bueno, buenas tardes a todos. Pueden aplaudir. Alberto, querido Presidente, a todos los vecinos que hoy tienen la posibilidad de cumplir el sueño a través de un trabajo que hemos hecho en comunión junto con las distintas centrales obreras, CTA y CGT. Y nosotros estamos acostumbrados a hablar cuando suenan los bombos, porque en los actos nuestros los bombos siempre suenan, así que estamos siempre acostumbrados. Y vos fijate que en este pequeño lugar de la Argentina existen los dos países, un país que hizo que estas viviendas se empiecen en el año 2014, se discontinúan en el 2018 y nosotros las fuimos terminando estas tres torres en aquel tiempo. Y el Gobierno Nacional en aquel tiempo le transfiera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la adjudicación de las viviendas y a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo que hoy le toca gobernar, les dio en el Banco Ciudad créditos UBA, son esos vecinos que están ahí afuera en el cual tomaron una decisión. Pregunta, ¿hubiesen tomado el crédito y si era sistema UBA? No escuchamos. Entonces digo, tiene que ver eso, dos países, un país de un jefe de gobierno que transfiere a su gente y le da una vivienda para entrar en un sistema perverso, que es una relación de privados, y esta Argentina, que vos viniste a fundar, que nos viniste a proponer que trabajemos junto con los trabajadores, y que no sea más el sistema financiero el que determine si un argentino tiene una vivienda, sino que sea el trabajo que es el mejor ordenador. Así que a partir de esa definición, trabajar en seguir generando viviendas como vos nos pediste, estamos llegando en el mes de febrero a la vivienda número 40.000, y construyendo a lo largo del ancho de la Argentina con distintos programas y sumando con tierras que empiezan a ofrecer los sindicatos, la posibilidad de estar en febrero construyendo 100.000 viviendas en simultáneo. Así que esta es la Argentina por la cual empezamos a emprender ese camino. Bueno, una Argentina donde tres consignas claves, cumplir el sueño de ustedes, generar trabajo y dar previsibilidad. De manera que ustedes a lo largo de la evolución del crédito no vayan perdiendo calidad de vida, sino que esa calidad de vida se mantenga. Por eso la última decisión que tomó Alberto y que me transfirió a mí para que lo ejecutemos, la fórmula de ustedes ajusta 0.9 del coeficiente de variación salarial. O sea que pusimos un 10% de colchón de manera que el promedio salarial no afecte a los que llegan al promedio, sino que los que están más abajo también puedan acceder y tener una cuota digna. Así que esta es la tarea que nos encomendaste. Esta es la Argentina que vinimos a proponer y esta Argentina que vinimos a proponer la imaginamos dentro de 15 a 20 años. ¿Cuánto tiene ese niñito que está ahí? Dos años, tres. Dos y uno. Entonces ustedes van a tener acá una casa, van a vivir acá, van a tener una cocina muy linda y ellos de 20 años van a tomar mate a la mañana con vos y te preguntarán, mamá, ¿cómo hiciste para tener una vivienda? Y vos le contarás, en el año 2021 estaba el Presidente Alberto Fernández, entré a la página del Ministerio, trabajé junto con las comisiones de cada uno de los sindicatos, me anoté y me dieron un crédito para poder devolverlo con un porcentaje de mi salario. Y ahí habíamos construido país. O puede haber otra charla que le diga, vos sabés que esa Argentina no la pudimos sostener y la posibilidad que tenés que el jefe de gobierno, que andá a saber en qué lugar esté, te mande al Banco de Ciudad y le den un crédito a esos chicos y seguramente les pasará lo mismo que les pasa a estos vecinos. Tener una incertidumbre de cómo es el futuro a partir de un gobierno que toma decisiones políticas y que le hace ir por determinados lugares a esa gente. Así que la propuesta es construir esa Argentina, una Argentina que le permita a estos chicos volver a cumplir el sueño que ustedes cumplen este día hoy. Así que gracias Alberto por la confianza, por tu trabajo, a las organizaciones sindicales por la tarea que hemos hecho en conjunto. Bueno, y a disfrutar de esta vida que es una vida que vaya incluyendo y cada vez más argentinos puedan acceder. Gracias a todos. A continuación, luego de las palabras del Ministro, se realizará la entrega de llaves de las nuevas viviendas de este desarrollo urbanístico Estación Buenos Aires que el Estado Nacional construyó a través del programa Procrear. Vamos a convocar en primer lugar a Natalia Alvarenga a recibir su llave. La línea de desarrollos urbanísticos facilita el acceso a la vivienda generando acciones que posibiliten soluciones habitacionales para todos los sectores sociales. Recibe la llave de manos del señor Presidente de la Nación junto al señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Convocamos ahora a María del Pilar Martínez. Entrega el señor Ministro. Este desarrollo urbanístico cuenta con 2.476 viviendas de entre 32 y 114 metros cuadrados, de las cuales 92 fueron construidas para que fuesen aptas para personas con discapacidad. Vamos a convocar ahora a María Daniela Parra Fuentes. Entendiendo la vivienda como un derecho y en directa vinculación con el trabajo, se ha lanzado la línea Procrear 2, cogestión con sindicatos. Recibe la llave de manos del señor Presidente de la Nación junto a toda su familia. El recuerdo de este momento tan importante. Convocamos a continuación a recibir su llave a Julio López. Entregará el señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Estas viviendas permiten optimizar los recursos disponibles y atender la demanda en todo el territorio nacional con un sentido realmente federal. Invitamos ahora a Mónica Isabel Rodríguez a recibir la llave de su vivienda. Esta línea cogestión con sindicatos promueve la participación sindical activa en los procesos de construcción y asignación de viviendas y que así más trabajadores y trabajadoras lleguen a la casa propia. Recibe su vivienda a continuación, Jacqueline Sherman. La invitamos a acercarse, a recibir su llave que le permitirá acceder a la casa propia. Recibe de manos del señor Presidente de la Nación junto al señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat el recuerdo de este momento. Y han quedado así entregadas las llaves a estas familias en representación del total que hoy recibe su casa propia. Señoras, señores, en este acto en que se entregan viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, la más importante entrega de Procrear. Escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Recién decía Jorge que ustedes están cumpliendo un sueño que es el sueño de tener su casa. Y la verdad yo también estoy cumpliendo un sueño, y Jorge también está cumpliendo un sueño, porque si hay algo que soñamos es que cada argentino y cada argentina pueda tener su casa. En los tiempos que vivimos, tener una casa es un derecho que cualquier ser humano merece y que el Estado debe hacer lo necesario para facilitar el acceso a la vivienda de todos los que lo necesitan. Y por eso nos empeñamos con Jorge de avanzar a paso firme, a paso constante, en no ceder, en meterle todas las pilas que tenemos que meterle. Tenemos en este momento 100.000 viviendas en construcción y hacen falta muchas más, porque la Argentina necesita muchos argentinos, muchas argentinas están necesitando de esas viviendas. Y créanme que no hay nada más gratificante que el momento en que uno le entrega las llaves a alguien que sabe que te quiere mucho, que sabe que va a tener a partir de allí para ella, para su familia entera, su casa, su techo, y se va a sacar de encima todos los problemas que padece el que no tiene una casa propia. Desde vivir con otros, con sus padres, con familiares, compartir sus casas, o alquilar, que también se ha vuelto un problema en los tiempos que vivimos. Nosotros hemos empeñado en terminar este problema. Y también quiero decirle a los que están allá atrás y que han accedido a sus casas a través de un crédito comercial, porque esto es lo que yo siempre explico, que hay momentos en donde el poder satisfacer ciertas necesidades de la gente deja de ser un negocio. Ahora, las necesidades existen. Cuando deja de ser un negocio, lo que tiene que aparecer es el Estado para satisfacer las necesidades de la gente. Y por eso, con Jorge nosotros pensamos, en el mismo Procrear de Siempre, aquel que creó Cristina, allá en su segundo mandato, pero volver a ponerlo en la esencia de lo que era, que era favorecer, facilitarle el acceso a un crédito a un trabajador y que pueda pagarlo, que no se convierta ese crédito en un problema. Porque la opción a esto es dejar que eso lo haga el mercado. Y cuando el mercado lo hace, el negocio es de otro. El negocio no es de quien necesita la casa. Y el Estado no está para hacer negocios, está para satisfacer derechos, para cumplir derechos, para dar derechos, no para hacer negocios. Entonces podemos hacer este magnífico complejo donde terminamos las tres torres últimas, donde hay 149 viviendas hoy en día, 149 familias que ocupan estas casas hermosas, frente a esa cancha hermosa donde Argentino salió campeón en el año 2010. Allí fuimos campeones del bicentenario, así que solo cariño puedo tener por la cancha de Huracán. Así que ahí el Tano, mirá cómo aplaudo el Tano. Y bueno, yo lo que espero es que lo disfruten. Créanme que no hay mejor manera de terminar el año que encontrándolos a ustedes, encontrándolos amigos de las dos centrales obreras, de la CGT, de la CTA, unidos trabajando por su gente, para que los trabajadores de todos estos gremios puedan acceder a una vivienda. La verdad, para mí, me han cumplido un sueño. Terminar el año de este modo es la mayor alegría que me pueden dar. Disfruten de sus casas, disfruten de sus vidas, disfruten de sus familias y sepan que mientras estemos gobernando solo pensaremos en ustedes y en ustedes también, no tengan dudas. Gracias a todos y a todas y feliz año para todos y todas. Gracias. Así, con las palabras del señor Presidente de la Nación, damos por finalizado este acto aquí en la estación Buenos Aires. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado.